Aprovechando que es día primero de mayo y que están ahorita descansando en casita, que seguramente el día de hoy descansaron, vamos a preparar una limpia, una limpia energética. ¿Qué necesitamos? Yo aquí traigo un pequeño morterito porque nosotros lo vamos a hacer. ¿Qué le echamos? En este caso vamos a ponerle un poquito de hojitas de laurel seco. Sí, aquí está. También le podemos agregar romero, la cantidad que usted quiera, ya sea para un lugar o para toda la casa. A mí me gusta agregarle anís estrella, el copal. El copal también lo puede, es fácil de conseguir, le vamos a agregar un poquito de copal. Muy bien. Y hay otros elementos que le podemos agregar, como el anís estrella, le podemos agregar semillas, como el arroz, las lentejas. Muy bien. Este, para hacerlo de manera segura, yo les recomiendo que lo trituren, que lo trituren bien. Muy bien. Algo que no debe de faltar, bien importante, es la canela, la canela es atrayente. Entonces vamos a atraer, cada cosa tiene un porqué, incluso si usted quema solamente laurel, está bien. Es suficiente. Es suficiente porque estamos atrayendo la abundancia. Si usted quema solamente romero es para limpiar, el anís estrella, la prosperidad. Si usted quema semillas es para que no nos falte la provisión y el trabajo. Échale, échale. Lo vamos a moler y para hacerlo de manera segura, usted puede conseguir ya sea un recipiente de barro, que son muy resistentes, o puede usar el sartén. Ah, qué padre. También se puede hacer así, algo muy, muy casero. Rústico. Vamos a conseguir un carboncito mineral y el que vamos a aprender es el carboncito mineral. No nos vamos a arriesgar a hacer una fogata. Una espapaya ahí. Vamos a ir tomando poco a poquito lo que, obviamente, pues ya encendido, vamos a ir tomando poco a poquito nuestro preparado. Sobre el carboncito lo vamos a ir poniendo y va a ir saliendo un humito. Ese humito lo vamos a recorrer por toda la casa. ¿Sí? ¿Y qué vamos a decir? El decreto es... El decreto es muy importante. Abrimos las puertas y las ventanas de este hogar para recibir la energía de este nuevo mes, dándole la bienvenida a la salud, a el amor y la felicidad en abundancia. ¡Hecho está! ¡Hecho está! ¡Hecho está! Muy bien. Tómele foto, de verdad. Hay que decretar. Para mí cada mes, Doris, es una nueva oportunidad de hacer las cosas diferentes. No podemos cambiar el pasado y, si nos equivocamos, simplemente corregir. Y cada mes, es hacer esa limpia en el hogar, pero también interna, emocional. ¿Tú redes sociales? Claro que sí, es arroba el tarot de Doris. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!